I can't Todo lo dijiste Cuando tú te fuiste Así Tengo que buscar Alguna salida Y vivir mi vida Te llevaste todo Te llevaste todo baby Tú no sabes que estoy sola Estoy cayendo por ti Cayendo hasta el final Te llevaste todo baby Tú no sabes que estoy sola Estoy cayendo por ti Cayendo hasta el final Acá Todas lo dijiste Cuando tú te fuiste Así Tengo que buscar Alguna salida Y vivir mi vida Te llevas de todo, te llevas de todo Baby, tú no, tú no sabes que estoy sola Cripple, tú no estoy cayendo por ti Cayendo hasta el final, yeah Te llevas de todo, baby, tú no, tú no sabes que estoy sola Cripple, tú no estoy cayendo por ti Cayendo hasta el final, yeah Cripple, tú no, 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 tú no ¡Suscríbete al canal!